Hace una semana que soy libre de esta etapa Y mirando tus historias ya no siento nada Cero reacciones, cero ganas de verte De besarte en la boca y dormir Cucharita y sin ropa y hacer De tus manos no podías huir Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Hace una semana que soy libre de esta etapa Y mirando tus historias ya no siento nada Cero reacciones, cero ganas de verte De besarte en la boca y dormir Cucharita y sin ropa y hacer De tus manos no podías huir Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Yo ya les superé, yo ya les superé Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire Y no mangas pensar que es otra vez un reque aire